Hey, dice, desde la 183, en el suprimo los controles, eh, pa' todas las mami, eh. Me mira, te miro, me mira, te miro, quiero hacerlo contigo, la mami me tiro, la tengo de testigo, se pega, dinilo, son cosas del destino, me perreo y me arrimo y quiero hacerlo contigo. Mami, dime qué es lo que yo quiero, porque andamos con los míos, buscan joyas y dinero y busco otros venenos pa' matarme lentamente, cojo de tu cuerpo pero hoy lo es suficiente. Babies, qué rico que tú chingas, desde que lo hicimos ya no eres la misma, siempre ella me llama y se vuelve loca, ella lo que quiere es que me corra en su boca. Pero no, si soy yo, dime qué es lo que pasó, la razón y el querer se lo llevo y no volvió. Me mata por dentro, rencor y sentimiento, tenerte en cuero y eso pa' mí es veneno. Me mira, te miro, quiero hacerlo contigo, la mami me tiro, la tengo de testigo, se pega, vinilo, son cosas del destino, me perreo y me arrimo y quiero hacerlo contigo. Me aplica lo que te quiero comer, salgo y me divierto contigo y siento otra vez, te daré la funda pa' que puedas volver, me vola conmigo que te voy a enloquecer. Yo no me concentro en eso, esto es tentación, te la meto arriba o tu manes y yo, tú quieres fumar y cala o este yo, tú me vas a llamar porque quieres calor. Pero no, si soy yo, dime qué es lo que pasó, la razón y el querer se lo llevo y no volvió. Me mata por dentro, rencor y sentimiento, tenerte en cuero y eso pa' mí es veneno. Baby, qué rico que tú chingas, desde que lo hicimos ya no eres la misma. Baby, qué rico que tú chingas, desde que lo hicimos ya no eres la misma. Pero no, si soy yo, dime qué es lo que pasó, la razón y el querer se lo llevo y no volvió.